Javi TV Javi TV 97 Impresionante Omar Rojas Impresionante Mabe, Kyl, Kyl, Kyl. Mario, 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 Mario. Y el famoso, sí que le quema, sí que le quema. Y esa noche, Mario 27, para Mario lluvia, locura de la maldita libertad. Bienvenidos hoy, ¿Chiciste? ¡Aquí a 97! ¡Impresionante! 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 La vida propia, sobre extensos y cerebrita moral La chica es 8-2, y le goza el día a día Si no se le ha hecho el peón, con la voz de burla El mar de la chica, su amor a la entrega La esquina del sabor, siempre con la paña Para, para echar a las manchotras Para llevar el texote La banda del mercado, la otro Impresionante Impresionante El mar de la chica, su amor a la entrega Y el mar de la chica, su amor a la entrega Para las noches, llegó la paña pa' mí Y llegó con sol Buen día, noventa y siete Impresionante 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 Amor, amor, amor Impresionante 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Si te pongas un besito! ¡Qué te pongas por aquí! ¡Si te pongas un besito! ¡Si te pongas con misornos yrei! ¡Si te pongas un besito! ¡Impresionante! ¡Paniamanía! ¡Impresionante! 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 El impresionante Omar Rojas El impresionante Sonido Fania 97 Sonido Fania 97 Sonido Fania 97